hola buenas a todos aquí estamos otro día más nos toca jugar contra linter después la última derrota conseguida por culpa del portero de mierda y de los otros compañeros que no hicieron bien su trabajo pero bueno yo marqué pero no todo depende de mí tienen que ayudar los otros y no no se hace nada pasen y vean que el encuentro de hoy va a dar más que hablar de lo que muchos creen que nadie parpadee porque algo me dice que este partido va a estar lleno de buen fútbol no nada vamos a darle qué bonito es el fútbol con buen tiempo sales de casa con la bufanda del equipo al cuello para ser una terraza tomarte algo con los colegas y luego al estadio la ma y gonzález estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy alegría alegría que ya empiezo no yo personalmente espero mucho de este encuentro esa es la verdad hola manolo a todos la verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol ese corte ha salvado al equipo y no hay nadie mierda en serio tío desde atrás viene y se pone en medio venga ya vamos qué tan gao tío yo no vea no sorpresa gonzález el técnico alineado y dos atacantes finalmente se lo ha jugado todo si manolo el entrenador entiende perfectamente que quien no arriesga no gana el inter la está moviendo de ensueño habían elaborado una buena jugada pero al final no sonó la flauta atención a todo lo que haga hoy handanovic y es que recuerden vive sus últimos días en el fútbol profesional cuando termine la temporada todo el mundo se va en cada equipo no puede quejarse eh ha tenido una carrera bastante productiva y ha dejado huella allá por donde ha pasado es un ciclo de la vida manolo hoy está creando peligro hay olés del público ojito que se pueden poner por delante y el portero la me tiene sin problema urri patricio ese es otro han cambiado al portero no no hombre si me llegara algún balón puedo hacer algo pero si no llega balones le pega puerta ojito que aún pueden remacharla vamos a ver que hace ese solo ahí tío yo es que hay cosas que no entiendo ya estamos tío llegan a todos los balones encima el portero se la pasa a ellos por tu madera que gran visión de juego que gran visión de juego intercepta el centro llega al intermedio hora de recargar las pilas vaya mierda tío no me ha llegado de ninguna manera ningún balón para tirar vamos me ha llegado yo pasala ya mira lo que no la pasa ha sido llegada y marcada un golito para cada equipo uno a uno en el luminoso el equipo rival no huele la pelota lo están haciendo a la perfección ni van el área golazo otra asistencia gol 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 bien 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 vamos sus rivales aún no se recuperan del tanto anterior reciben otra bofetada se lo pueden quitar se queda con la pelota buena acción defensiva hoy los locales no la están oliendo pero siguen arriba en el marcador y mientras se mantengan firmes en la línea defensiva no deberían correr peligro aleja el cuero del área que no la pasa tío vaya como la ha cagado pusss siempre llega a todos los balones tío yo no se como como lo hacen recibe pellegrini recibe pellegrini encuentra espacio ay que gol se escapan en el marcador ya llevan dos de ventaja y ahora veremos si le están en su siguiente o si todavía quieren más a ver si marco yo uno por lo menos no 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 pues bueno de perder uno cero al ganar cuatro gol 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 y consigue el hat trick uno dos y tres se llama la pelotita para casa vuelve a robar el balón tras ponerse el partido cuatro uno Qué portero mejor que el otro Gran visión de juego Me gusta ese valor en profundidad Gol, 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 gol Mirar que quedaba yo por matar Eso es gol Qué duro se hacen estos minutos Cuando vas perdiendo por tantos goles Estarán deseando que acabe el partido Gol Tía vaya paliza le estamos dando Madre Cuánto mover de descuento Un minutito más Manolo con eso no da tiempo Hostia le hemos metido seis goles Hostia Voy a ver cómo ha cambiado el partido en la segunda parte De historia en el derbi Elogiar a los compañeros Comprar Vamos a comprar lo que nos faltaba Que no me acuerdo qué era Instructor de yoga Me voy a poner Me voy a poner Ya lo tengo todo A la vuelta con el Atlético A la vuelta con el Atlético Se quiere recuperar tu puesto Te hace falta trabajar mucho Ahora todo depende de ti Qué me estás tangando Si yo lo estoy jugando de lujo Es nota Bueno Me dice un mensaje que no tiene ni sentido Ah Sancionado Me han sancionado No sé por qué Bueno pues entonces le damos ya Si no puedo jugarlo Hemos perdido Porque no me dejan jugarlo Pues Perdido Odio Europa League No me dejan jugarlo Pues no puedo hacer nada Ahí Vale Seguimos segundo A un punto del primero Veamos lo que me ha dicho El entrenador No tenía sentido Inversiones Nueve días Empiezamos luego Las inversiones Vale Nos toca jugar Contra el once Tenemos que ganar Su sitio No pues nada Pues lo dejamos por aquí Nos vemos el próximo día con más Y hasta pronto